Buenos días, mis esenciales, ¿qué tal? Aquí estamos en la calle. Me tiene luz castigada. La tengo castigada, que le dé un poquito a ella. Le dije, ¿me llevas? Y me dice, no. No. Así que, no me lleva. No la llevo, le tiene que hacer un poquito de... Y tenemos un buen rato, porque vamos a tomar un café. El caso es que va a llover. Ya. ¿Y te vas a mojar? Bueno, tengo capucha, pero... Tienes que apurar, te darlo un poquito más rápido. Pero me canso. Soy de brazo corto. ¿Eres de brazo corto? Soy de brazo corto. Ah. Y cada vez que lo digo, os reís, tanto tú como mi padre. Y soy de brazo corto. No, eso ya te lo dije yo al principio, que tus brazos eran un poco cortos para la silla de ruedas. Ay, como me canso. Vale, ya se canso. Es que al final, el pobre me tiene que ayudar. Soy de brazo corto, y no hay más que hacerle. Y caen unas gotillas. Así porque hace aire, y viene con el aire, vienen unas gotas. Y vamos a tomarnos un café con unas amigas. Y después tenemos que ir a hacer unos regados. Hace spoiler, hace spoiler. Hace spoiler. Vamos a ir a comprar las cositas para una perrita, que vamos a traer una perrita para casa. Uff. Qué mal día. Luego es cuatro, vamos a correr. Ahora sí. Ahora vamos a ir a comprar la camita del perrito, eh. Una perrita, una perrita que viene de, eh, ¿de dónde viene? De Sanlúcar, una perrita andaluza. Andaluza. Es un bagel, 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 bagel. Tiene dos meses, es súper chiquitita. Entonces, como en teoría nos llega esta semana, en dos o tres días, vamos a comprarle la camita, las bolsas para cuando haya que recogerle la caca, el bebedero, el comerero, esas cosas. Vamos a ver qué encontramos aquí los chinos, y si no, pues pido por Shein, que siempre hay cosas. Pero bueno, que me hace ilusión, me hace ilusión comprarle la camita. Y eso que se pone muy reacia a tener perro. No me gusta. Pero bueno, a veces me acostumbro. No sé que hay cosas, eh. Madre mía. Y las camitas, Luis. Ves, de aceiro, ves. Sí, 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 sí. Sí. Pero... Ya encontró, Luis. Pero hay medidas, ves. Este bebedero, el comodero que traen todos. Sí, este está bien. Bueno, ainda podría ser un pouquinho más alto. Lo sabe más pequeñito, más grandes. Vamos a ver eso, entonces. A mí me gusta más esto. Por lo menos. Voy a verlo. Sí, sí, yo voy a irlo. De aceiro. Bueno. Este... No, pero este resbala. Por abajo. Porque resbala por abajo. Porque por arriba... A mí me gusta. Esa es bonita. A mí me gusta. Esa es bonita. Pero será mejor a grande. Esta resbala. No. No. Será mejor a grande, dices. Sí. Y después una mantita. ¿Por qué no es una mantita? ¿Qué preciente tiene? No sé. ¿Qué preciente tiene? En esta barraza no va a ser. Ay, mira, esta. Begoña. Ah, mira, esta de Xefundo, sí. Sí. Estaba churiquindor. Mira. ¿Ves? Desenfundo, sí. Para abajo. Muy bien. Por culpa, miña, que yo y esto. ¿Ves? ¿Esa casi esto? Mira. Muy bien. No se mueve. Ay, pero desenfundase solo esto. ¿Qué es lo que vas a lavar? Esto. Os cojines de dentro. Igual tengo que la mañera por otro lado. No, sacas de... Yo creo que aquí ya sacas de dentro e lavas todo de fora. E lavas todo de fora, eh. ¿Qué preciente? Espera. No, no pongo preciente. Tiene otra que mañera por ahí. Esta me gusta, eh, Luis. ¿Esta? Sí. Ah, esta me gusta. Tema ya, ¿eh? Sí, tiene, tiene, tiene. A ver, por una esquina. Sí que tengo. Sí que tengo. ¿Qué es? Para desenfundar, para abajo. No, para desenfundar. No, para desenfundar. No, lo que es. No, te un cachín. Ay, no, pero no. Ay. No desenfundaré esto. Mira, esto, sacas esto. No, esto, ¿sabes para qué es? Era lo que era esto. No, ¿sabes para qué es esto? Es cosa muy rara. Por si se te estropeó el relleno para meterle relleno. Ay, bueno, se da. ¿Ves? E que os heito. ¿Ves? ¿Ves, no? Es que no. No, no. Estaba ahí con uno de los arnés. No li man grandes. Que tú, esto ahora, fa lo pequeño. ¿Tú ahora, tú ahora, fes en chile? No, viste en chile o grande. A ver si tengo, tú ve de... ¿No me lo cuento si te es? Se no se puede encoglier. Este es más grande. Más grande, eso. Cogiendo las bolsas. Este en 50 trae chibunga, y eso es por comprar ya de este, es el mismo. Sí, pero este trae pa' puñero. Y hace el cepillo, este cepillo. ¿Qué es? Cepillo para mascotas. Haces así, y le cae el pelo. Cuando lo cepillas, le cae todo el pelo. Pero esto también lo hay en Shein. Rosa. Lo hay en Shein más barato. Así que esto es una de las cosas que lo pillan en Shein. Aquí vale 5,41. Y aquí lo escribió esto. Este ya trae bolsas. Vale. Lo enganchas a la correa. Y te pillamos bolsitas. Sí, te doy 6 bolsitas. Vale. Está bueno. Y ahora la correa. Porque esto parece muy pequeño. ¿Qué colores ten? Sí, aparte esto 5 metros. ¿Qué colores hay? Por una redna, 5,3,4,5,5 metros. ¿De cuántos metros hay adquirida? Es que no ya tengo. Yo tengo yunga que ya tenía antes, pero no la uso. No sé, es grande. Es grande. Nos trajemos a Bego, que Bego entiende. Aquí hay de dibujitos. A la esquina. ¿Qué es que se va por la carretera? ¿Qué es que se va por la carretera? Bueno, es este. Ese mejor, ¿no? Tal. ¿Este? Ese. ¿Me está hecho más este? Sí, ¿no? ¿O hay más? Hay este de... No, es igual que este. A ver. Ah, bueno, mira. Hay esta rosita. Ya va el que quiero, Luis. Como se lo quiere, se va en rojo o negro. Pero me da igual. No, rojo o negro no, que llevas, no. Vamos a llevar este. A ver, Luis. Sí, a mí me gusta. Mira, este cinturón que es para el coche. Ahí ya. Enganchas esto en el cinturón del coche y ahí enganchas al perro para llevarlo en tu coche. Ella pone aquí cinturón de seguridad para perro. Vamos a llevar este, yo creo. Yo, por ejemplo, en el coche teño en una mochila con las dos cosas, con una toalla bella, con un toallito. Sí, claro. A ver, esto es para el coche, que dicen que no... Que es fácil lavable. Es que se te mete. Sí. Y eso puede ir a la lavadora. Y el coche transpira para... Para... Un traspasa. Un traspasa para el coche. Me quería decir que era un comerano. Pues genial, Iván. Vale, ¿cuánto vale eso? 5 euros. No sé, de verdad. Tengo... Telo negro, con arrocito... ¿De qué color vas a coger? Lucía. Pues ese mismo, que tan rojo. Y también has que decir, Lucía. O que ten Begoña. Sí, mismamente, porque se habían preparado. Se habían empaquetado. Espera, de este color sin empaquetar, ¿eh? No, me da igual. ¿Qué quieres? Calche gusta más a ti. No da igual. Pues como sabéis dado cuenta, vamos a ser familia numerosa. Vamos a traer una perrita. Una perrita que además ya le tenemos el nombre buscado, que se lo busco a mi madre. Me encanta ese nombre. Tiene un significado que es como una diosa poderosa. Se va a llamar Shanna. Y me encanta. Me encanta el nombre. Lo que pasa es que, bueno, gastamos un dinero a algo de los chinos, ¿eh? 75 euros me acabo de dejar en los chinos. Ya solamente la camita valía 32,95. Luego ponte a sumar dos euros de aquí, tres de allí, dos del otro lado y así hasta 75. Pero bueno, son cosas que hay que comprarle. Creo que nos lo mandan mañana. O sea, que entre mañana y pasado el perro estará en casa. Ya os lo enseñaré, ¿eh? Porque unas fotos, nos mandaron unas fotos tan bonitas. Mira que yo, a mí no me gustan los animales y siempre dije que yo no quiero animales en mi casa. Pero, bueno, al final Luis pues medio me convenció. Dijo que el perro que nos iba a hacer compañía a todos, sobre todo a él cuando yo me vaya para Coruña. Claro, las niñas ya van al cole. Él está de baja, esas cosas. Entonces, bueno, en principio pues, pues oye. A ver, ahora nos toca educarlo, que es mi miedo. Mi miedo es que me deshaga las cosas, no sé muy bien dónde colocarlo, que compramos la camita. Bueno, a ver, ya iremos mirando. Voy a hacer la receta del bizcocho de la vecina. Sabéis que os dije que la vecina me trajo otro día un trozo de un bizcocho que está súper bueno. Y además por dentro le queda como muy compacto. A mí no me queda así. Y me dijo, es bizcocho de manteca. O sea, bueno, mantequilla. Llevas tres huevos. Solamente lleva tres huevos. Doscientos cincuenta gramos de mantequilla. Doscientos cincuenta gramos de harina. Y creo que también son algo de azúcar. No me acuerdo ahora, lo sabe mi madre. A ver que si me lo dice. Y voy a batirlo todo aquí. Voy a, lo echo en el molde y que lo metan al horno. A ver qué tal queda. Porque no es por nada. Aunque hagas un bizcocho en casa, es más sano que el que te compras. Sigue siendo insano. Pero por lo menos es un poquito más sano. Y quiero hacer la prueba a ver si me queda tan compacto como el suyo. Así que voy a probar. Y bueno, os pongo bien los ingredientes después. A ver qué tal me queda. Vale, doscientos cincuenta de margarina. Son tres huevos, no cuatro, mamá. Ah, y eso cuatro. ¿Catro huevos? Bueno, pues cuatro huevos. Doscientos cincuenta de harina. Tengo aquí esta de bizcochos que la voy a gastar. Y doscientos cincuenta de mantequilla. Así que vamos a ello. Al final echamos los cuatro huevos. Voy a echar la harina y la voy a medir por aquí. Tengo este cacharito que tiene por aquí la medida. Así que voy a echar la harina. Aquí. Eso es que lo asumo bastante. Estos dos huevos. Tengo una cuchara. Y la mantequilla. También doscientos cincuenta. O sea, que son doscientos cincuenta de todo. De la mantequilla, del azúcar, de la harina y cuatro huevos. A ver. Sí, puedo meterle. Está Luis probando que quiere poner eso ahí. Es que sabéis qué pasa. Que hay como varios desniveles. Entonces, claro, yo ahora cojo la silla y salgo hacia afuera. Es verdad que ahí, justo ahí, hace la bajada. Y es bastante empinada. Pero bueno, yo la bajo igual. Voy a meterle uno así aquí y otro así aquí. ¿Tú vas a tropezar, no? No. ¿Dónde voy a tropezar? Arriba o aquí. Sí, pero... Acaba de llegar mi padre. Tengo así. Así para que falla el ras. Pues funciona muy tujada. Tengo un Laura. Susto, susto. Mira dónde puse esa planta. La lengua de suegra. Ahí yo creo que ahí, con la luz esta, queda de maravilla. Bueno. Y el paragüero. ¿Qué me dices del paragüero? Aquí cambié de paragüero. Compré uno nuevo. ¿Qué sabes por qué es eso? Eh, que el otro tenía... Nos lo agraron cuando nos casamos y estaba hecho polvo. Dime, ah. El bizcocho no me salió como el de mi vecina. Y es porque, primero, había que batir los huevos. Después, la harina derretida. Después, la harina derretida, no, perdón. La mantequilla derretida. Y después el resto de ingredientes. Yo lo eché así, todo un crudo y todo junto. Así que, no me salió, pero bueno, me voy a comer un buen trozo. Vamos, que vamos a ver a Sofía jugar al fútbol. Que hoy tienen partido. Ahora a las seis. Son como menos veinte. Y vamos a pelear sitio. Va mi hermana con un carro. Luis va con el otro. A ver si hay sitio para los dos. Yo creo que sí. Hay o menos ahí. Malos será. En el pabellón. Si no hay unas malas cosas. Sofía, en todo, Luciano, me ve yo así, ¿eh? No ves así. Las que levantan por el parámetro son todos. Es que, claro, está lloviendo y yo no sé llevar. Y abrigarlo él y abrigarlo a mí al mismo tiempo. Es imposible. Imposible. Te estoy abrigando, ¿no? A mí no, pero yo no me abrigo. Ay, 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 ay. Va a abrir el regalo de su tía. A ver, va a saber el regalo de Tata. De madrina, que al final es la madrina, ¿no? También. Lo mismo. Oye, cómo mola el papel, ¿no? Que tiene el dibujo de una fregona. Mira para ahí. Es una fregona. ¿Cómo que no? Es una fregona. A ver, es una flor. Eso ya es una pista. Y con las zapatillas. Con las indetergentes. Claro que queda de bizcocho. Nada. No queda nada ya. ¡Olé! ¡Ay! El globo. ¡Qué chulas! ¡Qué chulas! A ver. ¿Una chica? Ah, pues sí. Preciosas. ¡Mira! Pruébalas. Pruébalas. Así calzadas. Son 38. Entonces, ¿qué te sirven? Que se las ponga, que se las ponga. Sí, vente. Sí. Es un número. A ver, voy a enseñar aquí. Ay, perdón. Guay. ¿Y con ese modelo? Sofía. Ven aquí, ven aquí. Enséñame. 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 Enséñame la pata de esa madrina. Espera, está poniendo un logo. Enséñame los zapatos, Ali. Aquí se le da todo, eh. Ali, Ali. Como si le expiste uno. Enséñale. A ver, ven. Toma. A ver. A ver. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo y qué mayor! Buenos días, mis días especiales. Vamos. Cruza Luis que viene en coche. Sampara. Voy a hacer las curas. Bueno, las del pecho ya nada, porque ya está al aire, ya está curado. Bien, es la cura del pic, de la vía que tengo puesta permanentemente en el brazo. Así que, además me pica un montón. Me dio alergia, no sé qué, y me pica un montón. Así que vamos a hacer la cura y a tomar un café, ¿o no? Vale. A ver, porque mandé por el grupo de las chicas que han bajado un café y de momento no contestan a ti. Está durmiendo, Rosalita. No, a ver, hay que llevar a los niños al cole. Se les contestarán después. Pues, curas hechas y nos vamos a tomar un café, porque yo solamente me tomé un vaso de zumo de naranja para tomar las pastillas. Porque dijeron, no, yo me voy a tomar el café con los churros, ¿verdad? Te puedes sacar ya la mascarilla, que ya estamos en la calle. Yo ya me la quité, me estorba. Esto desde que empezamos a sacarlas, ahora ya me estorba. A mí no. Y la FP2 no la soporto, o sea, me ahogo, literal. Este pan de la panadería, que pilló una rosca y una barra, está buenísimo. Buenísimo, o sea, sería capaz de comer perfectamente la rosca o la barra yo sola. Además que el pan está súper blandito y se come solo. Y ahora está todo esto lleno. Hay que meter todo en el armario, porque además hoy hace muy buena temperatura y no hace prácticamente frío. Con un chaleco vas súper de maravilla. Y nada, Luis ahora que tiene que hacer recaos. Mi madre salió a comprar queso porque va a hacer macarrones gratinados. ¿Sí está aquí, te lo busco? ¿Está en este? Creo que sí. Va a hacer macarrones gratinados al horno. Que eso es un manjar. Hay una esquina. Para que te lo busco. Para que te buscara una cosa, Luis. Que el otro día notamos una cosa. Y no encuentro yo ahora la página. Y paré también en la peluquería. De paso que salíamos del café le digo a Luis. Acércame a la peluquería porque pasé de no tener ceja a tener ceja poblada por todos lados. Entonces, claro, yo me veía un montón de pelitos por aquí, por abajo. Y le dije, no, 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 no. Llega más la peluquería. Dime. A ver, voy. Vengo ahora. A ver, ahora. A ver, ahora te puedo. Y de paso también me cortaron cuatro pelos que me salían por aquí así largos. Me salían como cuatro o cinco pelos largos y me los cortaron. Y claro, estaba Luis ahora que tiene que salir y tiene que ir a un sitio donde no fue nunca. Y teníamos que meter la dirección en el navegador del coche. Y el pobre, pues, no se maneja con el GPS. Y ya le fui yo diciendo, explicando y ya se lo pusimos. Así que está todo perfecto. Y nada, pues ahora tengo que esperar aquí a que... Bueno, voy a esperar para comer. Por él ya no podemos esperar porque va a llegar tarde. Pero bueno, está me madreciendo la comida. Que en cuanto esté, pues comeremos. Este es nuestro menú de hoy. Macarrones gratinados al horno. Este es lo suizo de madre, no lo suizo yo. Pero tenemos la pinta. Veremos a ver. ¡Bollito! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Hola! A ver cómo fue. A ver, cómo fue. A ver tú. ¡Vamos a atropellar! Así. Un, dos, a ver. Una. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Diez! Raúl, Raúl. Madrina. 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 Es. Es. ¿Qué? Tonta. No. No. ¿Preparados? No. ¿Listos? No. Ya. Vamos a casa. Llegamos a casa y tenemos una bolsa. Hola, Raúl. Por favor. Llena de naranjas. Eh. Estos son buenas amistades. A ver. Un poco atrasados, ¿no? Cuidado, pedazo de bolsota de naranjas. Vamos a hacer aquí repartición. A ver, a ver. Un pedazo de naranjas. Madre mía. Hay que repartir. Mirad. Tenían que hacer para el cole una paloma de la paz. Qué bonita. Bueno, bueno, esto lo mandaron a hacerlo, pero yo no, yo, eh. Da igual si lo hacemos o no, porque yo lo hice. ¿Estás con el hipo? Sí. Pues qué guay. Y esto, los colores son los que me regaló mamá. Y dicho esto, vamos a destruir el niño, que ya es muy tarde. Ya estoy mucho mejor. De la nariz, sí. Ya no la tiene ni siquiera colorada. La pobre estuvo con un resfriado del cupón. Y claro, de tanto sonar se tenía la nariz al rojo vivo. Pero echando cremita, ahí está, ¿verdad? Bueno, despido del vídeo luego. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle a like. Suscribiros, que está aquí abajo. Comentar. Dar a la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Bye. Adiós.